Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por acá Miguel Hernández y López, Steve Manager de Chocó, México. Muchísimas gracias por haber desconectado, unido a este webinar. Realmente este nuevo servicio, CloudWare SaaS, es un nuevo servicio que me he liberado hace un par de semanas en el CPX en Las Vegas. Es un servicio que obviamente muchas de las compañías en donde trabajamos y obviamente que buscan mover aplicaciones a la nube, les va a hacer mucho sentido. Básicamente es una protección inteligente para software as a service. La idea de la plática es de que sea muy interactiva. Entonces, por favor, cualquier duda que llegaran a tener, la pueden poner en el formulario de Q&A. Al final, Christian y un servidor les vamos a estar apoyando ahí con las respuestas. También, asimismo, cualquier duda que tengan, bueno, pueden contactar directamente a Christian o a un servidor o inclusive a su, a conmanager o su representante de ventas, ¿no? Pues muchísimas gracias y espero que la información les sea muy útil. Adelante, Christian. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haber atendido la presentación. Efectivamente, la presentación va a ser del nuevo servicio de Checkpoint, CloudWare SaaS. Cualquier pregunta, sí, por favor, la van poniendo en el panel de Q&A para poderlas revisar al final. Lo primero que tenemos que ver es que las empresas ya están subiéndose a la nube. El 60% de ellas ya están en aplicaciones de nube, respaldados ya por tal vez empresas grandes como Google y Microsoft. Y, bueno, el hecho de que se hayan subido, pues nos lleva a una pregunta. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros en la nube? Yo, nos gusta hablar un poco más bien de hechos que de lo que probablemente suceda. Entonces, les voy a contar un tema. En el caso, le pusimos Calle Financials para no dar el dato en específico de quién es. Pero esta es una financiera que marcó al equipo de responsa de incidencias de Checkpoint. Y preguntándoles a ellos, nos explicaron qué fue lo que sucedió. Lo primero que sucedió es que Calle Financials movió todo su correo a Office 365. Esto les da a ellos, pues, las ventajas de ser presentes en más lados, tener menos costo en su data center, no depender de un sitio centralizado. Y, bueno, todas las ventajas que da estar en la nube. Pero sus clientes empezaron a recibir facturas o notas de venta de cuentas, con cuentas bancarias falsas. O sea, esto es que sus propios clientes empezaron a seguir correos, correos a nombre de Calle Financials, pidiéndoles que pagaran facturas. Pero las cuentas no eran cuentas bancarias de Calle. Esos correos fueron enviados por atacantes que tomaron una cuenta de correo. Básicamente, impersonaron a alguien o lograron obtener accesos desde la nube hacia alguna cuenta comprometida de Calle Financials. Esto es a lo que se están enfrentando ahorita. Y, básicamente, ellos robaron cerca de 2 millones, según lo que el equipo de responsa de incidencias de Checkpoint logró detectar. Y nos lleva al primer dato. Cuando ustedes se van a la nube, pierden ese control que tenían de cuando tenían su correo electrónico en premisas. No está mal, porque la nube nos va a dar acceso a los demás sitios, pero ya no tenemos cómo asegurar el acceso a mis correos. Por ejemplo, dentro de Checkpoint, nosotros tenemos un servidor de correo que está en nuestras oficinas. Y para nosotros poder, como usuarios de Checkpoint, poder accesar a nuestro correo, tenemos que levantar una túnel de VPN, lo cual genera un túnel seguro, un canal de comunicación seguro. O tenemos que utilizar una aplicación en los celulares, el cual también genera un canal de comunicación seguro. Entonces, Checkpoint asegura que nadie puede impersonar las cuentas de Checkpoint, impidiendo el acceso común de la gente a nuestros servicios de correos. Eso, pues, hay que ver cómo poderlo atacar en las nubes, ¿no? Y, pues, si nos vamos a ver las noticias, ya se está hablando al día de hoy de aplicaciones SaaS que han sido vulneradas. En este caso, Deloitte fue uno de los eventos. Ustedes lo pueden buscar. Deloitte fue un evento. Ellos también estaban migrando su datacenter Office 365, parte de su datacenter Office 365 y Azure. Y en el proceso de migración también fueron atacados y hubo una filtración de información por parte del Parlamento. Entonces, ya estamos viendo que las aplicaciones SaaS están siendo vulneradas. Ya estamos viendo que los recursos que las aplicaciones SaaS nos dan para protegernos no son suficientes. También le pedimos al equipo de respuesta de incidencias de 250 eventos que nos dieran, o que ellos se hayan recibido, que nos dijeran cuáles son la mayor razón de estos eventos o de estos hackeos. El 90% de las fugas de información, efectivamente, o de las fugas de SaaS fueron por un ataque, o en este caso le declaramos como un hacking. Pero lo más importante es que el 50% de ellas fueron por una toma de una cuenta. Si se fijan, nosotros a veces, o nuestros usuarios a veces nos preguntan, oye, yo quiero una solución que nos dé DLP en la nube. Efectivamente, tenemos que cuidar que nuestra información personal o que nuestra información más crítica no se exfiltre de forma desmedida. Pero, si nos vamos a ver lo que está sucediendo realmente en aplicaciones de nube, nos damos cuenta que solamente un 11% de 250 eventos es quien cayó en Data Leakage. Entonces, tendríamos que enfocar nuestras soluciones a una entrega de malware, porque estamos viendo que el 35% de las veces lo que sucedió es que esa cuenta de correo o este recurso compartido recibió un ataque de un malware de diacero, recibió un ataque de algún antroyano, o recibió un ataque de algo que nos quiso hacer phishing o de algo que nos quiso engañar. Pero el 54% de las veces los ataques en nube realmente son que alguien tomó mi cuenta, que alguien tiene mis credenciales y que alguien ya está pudiendo accesar a mis recursos en nube. Recuerden, ya no tenemos un control de acceso, no tenemos una manera o no teníamos una manera de saber quién se está conectando porque estos recursos precisamente son de nube. Entonces, ¿dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos? No exclusivamente en Data Leakage, sino en los otros puntos. Para esto, entonces, Checkpoint se dio cuenta y dice, bueno, la necesidad de seguridad número uno es la prevención de amenazas avanzadas. ¿Sí? Hasta phishing, malware de diacero y, de alguna forma, que se roben las cuentas. Entonces, en este caso introdujimos nosotros Cloud Versace. Además, somos la única solución que no estamos completamente enfocados a DLP. La solución cuenta con una solución de DLP. La solución sí tiene DLP. Pero el enfoque también está migrado hacia la prevención de toma de cuentas y la prevención de malware avanzado o la prevención de ATPs en nubes. ¿Sí? No exclusivamente a evitar la fuga de información. En estos momentos ya existe como es la availability. Ya se está, ya se puede probar o ya se puede incluso ofertar. El general availability, para que ustedes ya lo puedan ver en el portal, estaría más o menos para mayo del 2018. Ya está aquí a la vuelta de la esquina también. También, pero al día de hoy, pues, existen ya pruebas de concepto que están corriendo y usuarios que ya han sido beneficiados por este tipo de soluciones. ¿De qué se trata esto? El servicio es un servicio en nube. Nosotros lo que vamos a hacer es asignarles un portal al que ustedes van a poder ingresar. Y podríamos empezar a comunicarnos por medio de APIs con suites de nube. En este caso, la suite de Office 365, la suite de Google. Pudiéramos también estar monitoreando qué es lo que se está poniendo en Salesforce, Service Night, Slack y, bueno, pues, algunos otros servicios de nube que pudieran ser empresariales. Aquí hay que tomar en cuenta que esos servicios para poder comunicarlos por medio de una API son empresariales. La ventaja es que no hay una modificación, no hay un reenrutamiento, no hay nada que se tenga que hacer más que comunicar las APIs y autorizar esta aplicación y que ustedes lo puedan ver. Y en su portal ustedes van a poder ver incidentes en tiempo real, estadísticas, algunos incidentes que están resueltos y una comunicación con el usuario final para poder resolver también temas de excepciones en cuanto a las reglas que se están aplicando. ¿En qué se basa todo CloudGuard? Todo CloudGuard de SaaS se basa en cuatro pilares. Estos pilares son la prevención o la prevención de día cero, la protección de identidades, la prevención de fuga de información sensible y esto convive con nuestra solución o con nuestra arquitectura de Infinity. La arquitectura de Infinity lo que nos va a dar es una seguridad de punto a punto. Desde sus premisas hasta sus dispositivos que están fuera, hasta sus soluciones que tienen hospedadas en nube, van a poder ser protegidas por soluciones que se van a comunicar entre ellas y que van a compartir inteligencia. Con eso nos referimos en las soluciones de end-to-end SaaS Security. ¿Cómo funciona CloudGuard? Ustedes van a tener el portal, el portal que les va a permitir el acceso. Desde ese portal van a poder empezar a conectar por API o por Active Directory las soluciones de los proveedores de nube y nosotros en un Security Stack les vamos a poder entregar cada una de las soluciones que tenemos disponibles. En este caso, prevención de tomas de cuenta, como lo habíamos dicho, protección de día cero. Protección de día cero cuenta con un antifishing, cuenta con un antivirus y cuenta con el sandbox en la nube. La prevención de data leak. La encripción de documentos. En esto utilizamos otra solución de checkpoint que se llama CapsuleDocs. Y con CapsuleDocs nosotros pudiéramos empezar a hacer reglas para encriptar documentos cuando estos estén... cuando estos estén no protegidos y quisiéramos que estén en la nube, pero de forma protegida. ¿Cómo nos ayudaría la creación de documentos? Si bien nosotros estamos evitando fuga de información, de todos modos ustedes tienen que subir información crítica a la nube. Tal vez no está compartida pública, pero sí está en la nube con unos permisos de compartición personales o privados. Pero si alguien roba o si alguien exfiltra información de la nube, o sea, si alguien vulnera a Vox, su información ya estaba ahí. Entonces nosotros con la solución de encripción de documentos haríamos que, aunque la gente robara a Vox o atacara a Vox y robara la información, sus documentos en la nube ya estuvieran encriptados y no los pudieran ver. Y también les vamos a dar la información de Shadow IT, que sería saber en qué están utilizando sus usuarios o para qué están utilizando sus usuarios las cuentas de correo corporativa. Si alguien utiliza su cuenta de correo corporativa para darse de alta en Vox y ustedes no tenían a Vox como una de las aplicaciones autorizadas para SaaS, se va a avisar y ustedes van a poder saber, este usuario se dio de alta en Vox y no debería estar ahí. Y la ventaja es que todo esto se comunica con el Security Gateway para poder brindar una compartición de inteligencia. Si el Security Gateway que usted ya tiene en local de Checkpoint ya se dio cuenta de un ataque de phishing hacia sus sitios, ellos van a compartir la inteligencia para que la solución de Samblas de nube que está protegiendo al SaaS, también sepa que hay un ataque dirígido y que esa URL tiene que estar contenida. Veo que están poniendo preguntas en el chat. Les agradecería si las pusieran ahorita todas las preguntas en QA para tomarlas al final. No vamos a detenerlo hasta el final para tomar todas las preguntas. Entonces, hablemos de cada uno de los pilares. El primer pilar que es el de Zero Day Protections, previene la entrada del malware, amenaza de día cero, y bloquea o contenemos ahí también el phishing en Office 365 y Gmail, que son las soluciones de correos o portadas. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo preveemos el malware de día cero? Es muy ambiguo el de hacerlo así. El malware de día cero lo proveemos con nuestra tecnología de protección avanzada llamada Samblast, con la cual ya saben, como ustedes sabrán, tiene bastantes premios y está bastante galardonada. Como una de las soluciones o como la solución con el 100% de catch rate en las pruebas de NSLabs de Bridge Protection Assistance. Esto significa que nuestra solución en las pruebas de NSLabs pudo contener el 100% de las amenazas que los analistas intentaron hacer pasar con un solo producto. Nosotros los prevenimos, no solamente los detectamos, sino que lo prevenimos porque esa era la intención de esa prueba. Y lo hicimos exclusivamente con un solo producto. El producto fue Samblast a nivel network, que es lo que estamos poniendo ahorita un Samblast a nivel network, pero con comunicación por medio de APIs en la nube. ¿Qué es lo que contiene o qué características contiene que son diferenciadoras? Nuestro sistema de emulación de amenazas tiene un sandbox único que su tecnología es resistente a elevación. Porque nosotros monitoreamos las rutinas del CPU y evitamos los ataques evasivos, pero a nivel CPU. No nos enfocamos exclusivamente a validar qué es lo que hace el sistema operativo o qué hace este malware a nivel de sistema operativo, sino también qué rutinas le mete al CPU para evitar ataques de tipo ROP, por ejemplo. Y la otra solución es la extracción de las amenazas. Hay una prevención que es proactiva y lo que hacemos es que los adjuntos que lleguen dentro de sus correos van a ser sanitizados. Si este trae un contenido activo, por ejemplo, un PDF con JavaScript, nosotros pudiéramos convertir el PDF a otro PDF en el que retiremos el contenido activo, por ejemplo, el JavaScript, y que sea una copia fiel del PDF original. Entonces, lo que ustedes terminarían obteniendo en su buzón de entrada es un archivo al que se le retiró todo lo que es potencialmente dañino. A este punto no sabemos si era dañino o no. Mientras, se va a mandar a emulación. De forma inmediata se les va a entregar y se le retiró lo potencialmente dañino y es una copia fiel. Se puede leer. El usuario final puede leerlo, pero ya no va a tener ningún contenido activo. Y bueno, junto con eso, pues tenemos más soluciones que se agregan hacia la tecnología de prevención de amenazas, como lo es un antivirus, del cual se va a encargar por medio de firmas empezar a contener archivos. Todos los archivos que no contenga por medio de una firma los mandará a emulación de amenazas o a extracción de amenazas. Y tenemos el antifishing para correos electrónicos. Esa es una solución que revisa las URLs en el cuerpo del correo para evitar que éstas lleguen a los usuarios finales y pues obviamente los llegue a vulnerar. Este es uno de también, el phishing es algo de lo que cada vez que ponemos pruebas de concepto nos encontramos muchísimo phishing porque ahorita están los atacantes intentando hurtar las credenciales. La solución de toda emulation también contiene el análisis del archivo y entonces vamos a ver dentro de los archivos adjuntos si existe alguna URL que obviamente nos dé positivo en phishing o nos dé positivo en antivirus. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja esta prevención de SAS? Lo primero que vamos a intentar bloquear es el atacante. El atacante cuando él envía o comparte algo hace alguna de las soluciones SAS. La API detecta o la API nos avisa a nuestra nube oye, hay un archivo que es nuevo hay un archivo que se está creando ahorita hay un correo que está llegando por favor escanearlo con la solución de threat prevention con toda la suite que acabamos de explicar ahorita. Si encontramos algo de malware regresamos el resultado y le avisamos a la nube que debe de pasar el archivo a cuarentena. Aquí si se fijan realmente la nube sigue siendo el primero que recibe la solución. Por ende, es muy distinto a intentar contratar un servicio que no sea nativo de nube. Contratar un servicio en el que el proveedor te pida que tú redirijas tu tráfico a otro sitio porque eso no es efectivo. Primero que nada solamente podrías revisar el correo que entra. Nosotros como lo hacemos por medio de APIs y es cada que se escribe algo en las nubes si este atacante fuera interno o sea, si fuera de un correo de la misma empresa a la misma empresa también nos estaríamos dando cuenta porque eso se escribe también en la nube y la nube nos va a avisar por medio de APIs. Entonces yo puedo contener amenazas laterales amenazas de fuera hacia adentro. Una solución que esté basada en MTA o en redirección de tráfico solamente podrá ver las amenazas que llegan. No lo que intentas sacar o sea que no podrían protegerte con DLP ni tampoco podrían ver lo que sucede dentro del servidor porque el servidor se va a comunicar internamente. Entonces las amenazas laterales no serían contenidas. Nuestra solución a hacer por medio de API puede contener amenazas que entren o pueden contener amenazas laterales. También como lo dije en un principio la solución se implementa como un add-on entonces es como si ustedes aceptaran una aplicación nueva en Facebook que la mayoría sabe cómo pues y de esa forma en cuestión de unos 3 minutos la solución empieza a escanear todos los correos y archivos. La ventaja de que trabaje por APIs es que también vamos a poder escanear en retroactivo. Nosotros empezaríamos a escanear los buzones y lo que ya contienen los buzones y los recursos compartidos y lo que ya se estaba compartiendo no exclusivamente lo que a partir de que se ponga el producto empiece a suceder. ¿Sí? El segundo pilar es la protección de identidades. Esto es una tecnología que está con pendiente de patente todavía. La tecnología se llama IDGuard y esta se va a encargar por dos métodos ahorita van a ser explicados. Identificar los accesos que no son reales. Los accesos que son por parte de un atacante o los accesos que intentan impersonar a alguien. Y también pudiéramos tener algo que les platicé en un principio. El control de qué dispositivos y qué usuarios están autorizados a utilizar las cuentas en la nube. ¿Sí? Ahorita también lo vamos a explicar. Lo primero es que prevenimos la toma de cuentas, como lo dije, a través de un agente que se va a llamar a IDGuard. Este agente se va a comunicar con los sistemas de autenticación federados. Esto puede ser un Octa, puede ser el ADFS, puede ser el Azure Active Directory. Tengo yo que conectarlo. Tiene alguien que ser el proveedor de identidad federado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El acceso a la app, el servidor de identidad ADFS o Azure AD u Octa, por ejemplo, se encarga de decirme el dispositivo si es el correcto. ¿Por qué? Porque el dispositivo tiene una aplicación que ya previamente autorizaste y el usuario sí es el de esa aplicación y entonces permitimos el acceso. Aquí entonces nosotros vamos a poder contener el robo de identidad. Muchos me van a poder predecir, bueno, esto es un acceso de doble factor de identificación. Efectivamente, es un acceso de doble factor de identificación. ¿Y por qué entonces no utilizamos el doble factor de identificación de los usuarios? Perdón, de las nubes. Primero que nada, el doble factor de identificación de las nubes depende del envío de un mensaje SMS o depende del envío de un correo electrónico. Si yo ya tengo un troyano en la máquina o si yo ya tengo comprometida la línea del atacante porque es un ataque dirigido, el doble factor de identificación por medio de un token no sería efectivo porque entonces yo podría interceptarlo y ya tendría el segundo el segundo dato que necesito. Y aparte de eso, ya los quiero ver o ya quiero que se pongan en la en los zapatos de tener que ser el director de TI o la persona de TI que tenga que explicarle a la dirección o que tenga que explicarle al presidente de una empresa que tiene que interactuar con una aplicación para que le permita entrar al correo electrónico. La cual les van a terminar diciendo ¿sabes qué? No implementes eso yo quiero meterme lo más rápido que se pueda no quiero estar interactuando no quiero un doble factor de identificación yo sé que es más seguro pero eso hace que yo tome más tiempo en poder ingresar. Entonces nosotros atacamos ese tipo de problemas. Primero que nada la aplicación no la puedes intervenir y segundo no requiere que el usuario interactúe con ella. ¿Qué sucedería si hay un atacante? El atacante roba las credenciales intenta ingresar el servidor de identidad lo toma para quererlo autenticar y le dice ¿sabes qué? Tú no eres o tú no estás autorizado en esta máquina específico para poder hacer una conexión a las cuentas en Gmail de arroba farcorp.com por ejemplo. Eso sería bueno esto sí depende de un agente tenemos una solución que es modo red únicamente o agent list no estamos requieriendo de un agente esta lo que hace es que se recolecta la inteligencia por medio de los dispositivos que ustedes tengan en sitio equipo de checkpoint que tengan en sitio que se le va a avisar a la nube oye ahí están los usuarios detrás de este dispositivo están los usuarios conectados aquí en el HQ están conectados los usuarios en el branch office tal porque están conectados a través de un equipo de checkpoint y entonces no pueden estar conectados a otro lado o también Thread Cloud nos empieza a dar información de direcciones IP maliciosa que intentan hacer accesos y la solución de SAS como estamos comunicadas con ellas podemos ver los distintos logins oye no puede alguien hacer un login en Guadalajara y a las dos horas hacerlo en Japón es completamente imposible a menos de que en tu nómina se encuentre Flash tal vez no creo que de otra forma en el que en dos horas estés de un lado al otro entonces aquí también si no lo queremos poner es lo mismo podemos decirle el acceso a credenciales ir a comunicarnos con el servidor de identidades la inteligencia tanto del gateway que tienen localmente como de nuestra nube va a decirle sabes que el acceso que están queriendo hacer es de una dirección que ya está catalogada como un atacante o es un usuario que ya está conectado a través del gateway o es un usuario que no estaba que su último login fue en Guadalajara y fue hace media hora no puede estar de otro lado tan rápido entonces aquí le damos inteligencia a los servidores de la indicación es algo de heurística está basado en base de heurística y no en un agente el tercer pilar es la protección de información sensible es lo mismo nosotros podemos trabajar sobre documentos compartidos perdón sobre los permisos de los documentos compartidos sobre correos electrónicos y el chat el chat de Google se maneja con correo entonces realmente lo que estamos viendo es el correo nosotros lo que vamos a hacer es forzar el encriptado de la información sensible por medio de la solución de Capsule Cloud Capsule Docs perdón y bloquear los permisos de compartir en este caso vamos a tomar los permisos de alguien que lo haya hecho público y se los vamos a retirar al archivo si es que es necesario entonces de nuevo funciona como un add-on el usuario el empleado comparte información sensible nos damos cuenta que es un archivo nuevo en el escaneo del archivo utilizamos DLP el DLP que utilizamos es si ustedes ya son ustedes ya son partners de Checkpoint la mayoría entonces es el motor de DLP de los getwits es todo lo que puede hacer el motor de DLP de los getwits es lo que hacemos a este nivel en la nube detectamos entonces qué tipo de información podemos exfiltrar o qué tipo no podemos exfiltrar según las reglas que hemos establecido no sé encontramos que hay reportes financieros sensibles que se enviaron a un arroba gmail y ese pues es un no es un correo corporativo entonces pues simplemente dejamos de compartir el archivo o contenemos el correo electrónico ¿sí? y por último el cuarto pilar es bueno ya ahora sí todo Infinity que esto nos ayude a proveer una solución de punta a punta ¿sí? podemos sincronizar las políticas entre los getways en los dispositivos móviles con una combinación de San Blas Mobile y el agente de ID Guard y podemos proveer reglas en CloudGard SaaS ¿sí? esto nos va a permitir una administración unificada y que el reporteo de eventos se llegue al Smart Event ¿sí? que sea el Smart Event nuestro único punto de 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 visualización nuestro único punto de visualización en en los dispositivos hasta este punto si me regreso yo aquí uno por una pregunta que hizo alguien hasta este punto la comunicación es de servidores o de data centers de Checkpoint con servidores o data centers de los proveedores de SaaS no requieren para la solución de SaaS que ustedes adquieran algún producto que se tenga que instalar en sus equipos como lo dije en un principio no requerimos modificar el emplotamiento ni el flujo de la información es meramente una comunicación de un API y que ustedes les autoricen los permisos de esa solución por ende es completamente nube y aparte de eso es nativo de la nube no es una solución que se hizo que se hizo nube o sea un MTA que lo voy a hospedar en algún lado con algunas soluciones de terceros sino que esto nació por medio de una comunicación de APIs y nace como nativo de la nube ¿sí? y bueno pues aquí hay algunos ejemplos de cómo se comunicaría todo eso con Infinity los getways on-premise reportan el comportamiento y la ubicación de los usuarios y entonces la nube o tu correo en Gmail o en Office 365 se da cuenta que alguien se robó una cuenta la inteligencia y la reputación de los ataques que haya recibido el gateway en las premisas del usuario se entera llena de inteligencia a ThreadCloud y ThreadCloud dice bueno a partir de ahorita cualquier petición que llegue a estas direcciones también a las nubes van a ser contenidas por medio de la identidad o del servicio de identidad federada y los móviles o las PCs detectan que no tienen un antivirus por medio de IDGuard en la gente o que tiene un compromiso el teléfono porque tiene Roots por medio de San Blas Mobile y este entonces condiciona el acceso al SaaS sabes que hasta que tú tengas resuelto estas amenazas en tu teléfono o estas amenazas en tu dispositivo PC te voy a permitir la entrada porque si te conectas en este momento es muy probable que vayas a ayudar a la exfiltración de información y el Shadow IT como les dije si alguien da de alta las cuantas corporativas en algún lado pues este se reportaría el Smart Event y ya podríamos modificar nuestras políticas de Application Control tal vez impedir el acceso a Dropbox impedir el acceso a Facebook o por medio de R8010 impedir o conceder el acceso a Dropbox para descarga pero impedirlo para subir información eso con R8010 ya es posible realizarlo aquí si se fijan tenemos ya una subunidad de punta a punta algo también muy importante de saber es el precio ya existe un precio para este dispositivo o para esta solución el precio está en 4 dólares por usuario por mes el el periodo mínimo que tienes que adquirir la solución es un año son 12 meses el SKU ya está disponible es este Checkpoint Cloud Garzaz o CGS 1J o un año ¿sí? y pues algo de competitivo como lo dije en un principio la mayoría o lo que no hemos encontrado con los con los competidores es que la mayoría enfocan sus tareas en DLP ¿sí? no unifican arquitectura y todos hablan de Shadow IT pero al momento de querer poner una prevención de amenazas en los correos electrónicos algunos te piden un producto separado como lo son los competidores que estamos viendo ahí y ninguno está enfocado en la toma de cuentas o ninguno habla en sus brochures de sandboxing todos nos dicen vamos a proveer una solución de antivirus en la nube para evitar amenazas pero nadie habla de amenazas de día cero o nadie habla de sandbox entonces es algo que vemos que está incompleto en las demás soluciones vemos que enfocan mucho a DLP porque es lo que tienen los usuarios pero realmente si lo recordamos al principio el 11% de los ataques para el 11% de los ataques para la nube no están enfocados en una buena información que sea contenible por un DLP están más bien enfocados en la toma de cuentas o en hacer llegar más o menos avanzado a los usuarios finales voy a quitar ahorita un poco la presentación creo que ahorita ya no ven nada ok voy a compartir mi pantalla y me voy a conectar clave o sas déjenme reabro el portal para ver si no me sabe cómo ok ustedes lo que obtendrían sería un acceso de este tipo aquí está clave de sas aquí está clave de sas va a tener aquí el muestreo de eventos aquí tengo los últimos eventos de hace 24 horas los puedo cambiar el time frame a 60 minutos hace 24 horas en estos eventos o cómo se configuraría ustedes simplemente tendrían que ir a la tienda habilitar todo el portal ya va a ser unificado entonces se van se van a unificar los portales de Sambla Mobile Sambla Science o Cloudware Network se van a encender cada uno de los servicios que vamos a querer contratar y para darlos de alta en configuración vamos a poder meternos a Cloud App Store simplemente darle Start aquí ya están inicializados pero darle Start a uno de mis de los botones para iniciar la aplicación sas y proveer las credenciales de super administrador en este caso aquí tengo las credenciales de administrador de las cuentas de Office 365 y las credenciales de administrador de las cuentas de Gmail y las credenciales de administrador de las cuentas de Gmail con esto la solución como lo vimos en la presentación pues empieza a comunicarse o empieza a autorizar el acceso de las APIs aquí está empieza a autorizar el acceso de las APIs y podemos ya empezar a proteger nuestra nuestra novia ¿sí? después de esto nos podemos ir al overview para estar viendo los eventos y revisar algunas políticas las políticas son bastante básicas en su inicio vamos a poner aquí por ejemplo una política de prevención para Office 365 le vamos a pedir que esté corriendo que esté protegiendo en línea no esté solamente haciendo el monitoreo la severidad es automática la califica dependiendo de los eventos que esté recibiendo y que ponga en cuarentena y que alerte al usuario y que él pueda solicitar la restauración del correo porque él piense que sea seguro pero esto le enviaría al administrador una solicitud o el administrador tendría que aprobarla y si recibe el phishing el usuario recibirá el correo pero con un warning o podría mandar el el correo a cuarentena mientras el administrador aprueba o revisa si es phishing o no es phishing y lo hace aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es me voy a conectar nosotros nos vamos al overview de nuevo aquí tenemos los distintos eventos tenemos a John Doe que en los últimos 24 horas se ha conectado desde el mismo sitio desde la dirección 200 y la dirección 69 la verdad es que soy yo conecto aquí el login lo hice hace una hora para preparar la presentación entonces aquí está John Doe 75014 donde estoy conectado estoy conectado acá aquí está John Doe conectado conectado también a Outlook y conectado a mi bad guy a mi atacante entonces que es lo que vamos a hacer por ejemplo para ver el flujo vamos a agarrar un archivo malicioso en este caso es un malware que pusimos en un pdf lo vamos a forwardear john dow arroba firecorp punto on microsoft punto com prueba webinar batam por ejemplo por favor revisa por favor valida esta factura y enviamos esto automático haría que el usuario final recibiera el correo electrónico y obviamente ya lo enviamos y lo que vamos a ver es cómo se comporta la nube aquí vamos a esperar un momento en lo que revisamos las políticas por ejemplo de DLP para ir avanzando un poco vemos aquí de nuevo más Office 365 una regla nueva de DLP para los correos de Office 365 aquí le decimos el modo va a ser monitoreo por el momento esta demo solamente la tiene en monitoreo nos va a preguntar cuánto es los hits que debe de traer de la información el criterio de DLP ya está establecido para que sea también más sencillo para nosotros a los finales ponerlo es información personal PHI financiero o cosas por el estilo sí y en alertas pues vamos a mandar alertas a los administradores una alerta a alguien más y tal vez al que envía el correo decirle hoy estás intentando filtrar información no lo voy a crear ahorita lo voy a cancelar porque esa regla ya existe nomás les quería mostrar los criterios que hay aquí está ya DLP por default y mientras vamos a buscar aquí por ejemplo tarjetas de crédito números vamos a buscar el algoritmo de tarjetas de crédito vamos a buscar vamos a buscar nuestra tarjeta de crédito aquí está American Express Corporate Australian Bank vamos a agarrar un sample de una tarjeta de crédito de Visa de 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 esta tarjeta de crédito obviamente no es real pero cumple con las características de una tarjeta de crédito y aquí vamos a decirle a primero vamos a ver aquí cómo ya se comportó John Doe ya recibió la el evento estamos preparando nuestra otra política vamos al overview deberíamos de ver un tercer evento remediado ya aquí está el malware lo que vimos es que Checkpoint Antivirus detectó que en prueba webinar la TAM el correo fue contenido entonces nos podemos conectar a ver los eventos aquí está prueba webinar la TAM Checkpoint Antivirus vamos a revisar el correo Real Mali PDF podemos revisar aquí también vamos a ver el archivo y vemos que lo detectó el lo detectó el sandbox entonces nos vamos aquí a revisar qué es lo que realizaba este PDF lo vamos a abrir y hay un reporte del sandbox que nos dice oye cada vez que abres el PDF se queda en pantalla negra se comporta como un malware genérico también tiene un exploit PDF dropper genérico y una firma de un Trojan y aquí están las capturas de pantalla de qué es lo que hace y el cómo se comportó igual también podríamos tomar podríamos tomar el MD5 y validar con Virus Total cómo lo tienen calificado vemos que vemos que por ejemplo existen varias soluciones que no verían no verían al malware porque lo detectamos nosotros a nivel a nivel este detectamos nosotros a nivel sandbox aquí por ejemplo vemos algunos de los que algunos participantes que se creen o que creen tener sandbox bastante avanzados algunos de los participantes acá en los detalles vemos que el PDF fue creado en el 2016 o sea que realmente la mayoría deberíamos de poderlo ver y en este caso nuestra solución lo detecta tanto en sandbox como en un antivirus en el antivirus ya tenemos una firma para él ¿qué podría suceder aquí? pues ustedes ya lo estarían revisando la tarea el usuario final como les dije puede interactuar entonces hola John Doe el siguiente correo la a través de EU365 de Movala fue encontrado como malicioso uno o más de los atajos puede estar infectado y fue apuesta en cuarentena entonces ya que el usuario pudiera pedir que se recupere el archivo realmente necesito este archivo porque es una factura tal vez el usuario final este si piensa que es una factura no tiene toda la información ya aquí te dice el administrador ya fue avisado aquí entonces nos conectamos podemos ir a las cuarentenas recuesta o las peticiones de una restauración y te dice hoy el día de hoy está aquí 18-9 a John Doe por parte de Bad Guy le llegó un correo con subject para webinar la TAM venía un archivo real a guión bajo malic.pdf y él te dice que realmente lo necesita porque el archivo es una aquí el administrador pudiera conectarse lo revisa no sabes que esto no es no es una no es una entonces voy a declinar tu solicitud ¿sí? aquí entonces hay una interacción con el usuario porque el usuario también tiene que estar enterado o tiene que poder solicitarle a ustedes o al administrador pues una solución ¿no? aquí vamos a declinarlo porque simplemente porque ustedes ya pudieron hacer el análisis de la amenaza y se dieron cuenta que pues no es una factura como como nuestro amigo John Doe lo piensa ¿sí? entonces esa es la prueba en tiempo real aquí pues también pudiéramos hacer que John Doe mande un correo vamos a conectarlo de nuevo el recovery bueno aquí ya le dijeron que le declinan la prueba ¿sí? ¿sí? aquí también pero no les gustó al administrador de de Firecorp el correo que está enviando aquí por ejemplo podríamos ir hacia Wallah EU 35 Wallah DC EpoYai y metemos una tarjeta de crédito por favor metemos aquí una tarjeta de crédito y esta es meramente una prueba si recuerdan la política ahorita es que si lo deje pasar pero que nos diga o que pueda leer que va dentro del adjunto una una cuenta alguien quiso filtrar una tarjeta de crédito entonces vamos a dejar puesto ahí y nos regresamos aquí al portal de clases y vamos a ver de repente un evento nuevo de LP que va a ser la detección de un leak en en Checkpoint si nosotros nos fuéramos a los eventos cuando se tiene el permiso de superadministrador los eventos de data leak como sería este aquí se pueden hacer filtros y nomás nos enfocamos en los de data leak por ejemplo nomás nos enfocamos en los de data leak nosotros los eventos de data leak si se ven aquí y tú tienes permisos de administrador en este caso la cuenta que yo tengo para la demo no tiene permisos de superadministrador se tiene aquí una liga de descarga entonces se puede dar un permiso a alguien que tenga las capacidades de generar o de observar los correos electrónicos de las otras personas en la liga de descarga lo que vas a hacer es descargar el correo electrónico completo de lo que sucedió aquí está ya se fijan tiempo real DLP ya me dice aquí la solución de Checkpoint DLP detectó que hay una fuga de información por un TJC desde John Corp es igual lo ponemos ya nos dice aquí oye el usuario mandó un correo lo mandamos a cuarentena y le decimos que no que no lo envíen ¿no? entonces en sí esta es la solución de de Sunblast o de CloudCard déjenme paso a revisar ahorita los chats para pasarnos a una tengo por parte de Marco Drone Checkpoint es totalmente en la nube efectivamente como lo dije es en la nube Ricardo Drone dice que ya sabemos dónde vives ok el detalle es que navego para través de Proxy entonces esto es un CASB si este es un CASB la palabra de moda al día de hoy entonces si es un CASB la mayoría de los CASB como lo podemos ver o como lo vimos en la comparativa están enfocados a DLP entonces nosotros nos vemos más como si un Security Broker pero si un Security Broker con temas de seguridad me pregunta es enfocar la solución de protección para correr en la nube funciona solo como antivirus o puedes crear reglas de cierta manejar listas negras no comprendo la pregunta de Mario Mondragón no funciona solamente como antivirus porque todo lo que recibas envíes o transfieras entre tus usuarios tanto por correo electrónico o por alguna de las otras aplicaciones SAS que te permita subir archivos va a ser analizado por este va a ser analizado por antivirus y por sandbox listas negras para bloquear dominios eso no creo que sea el mejor acercamiento porque ahí no permites ni la inteligencia ni la heurística estás yéndote a una solución estática y pues no le veo yo mucho sentido porque no vas a bloquear a Gmail por ejemplo arroba Gmail y pues simplemente yo puedo crear n cantidad de cuentas en arroba Gmail lo que sí estamos bloqueando es desde dónde quiénes y cómo pueden accesar a tu dominio entonces está más enfocada en impedir por medio de bloqueos de ciertas direcciones y por autenticación o autorización de dispositivos y usuarios el acceso a tus cuentas de correo en nube para poder ver este para poder tener acceso a la a tu cuenta o sea no van a poder accesar si no cumplen con ciertos requisitos el detalle sobre Shadow IT tendría que registrar la verdad es que no tengo ahorita manera de registrar una de las cuentas pero bueno el Shadow IT lo que hace es validar que la cuenta no esté siendo utilizada para 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 darse data en otro SaaS por ejemplo nosotros aquí voy a la overview si yo registrara a este a este usuario a John Doe y lo diera de data en TeamViewer y pusiera las credenciales o las o la cuenta de John Doe en TeamViewer este sería este me va a pasar aquí un evento y me diría John Doe acaba de dar de alta el día de hoy una cuenta en TeamViewer utilizando una cuenta corporativa y simplemente Shadow IT events es para dar visibilidad aquí la manera de remediarlo no tenemos conectados todas las todas las no tenemos conectados todas las APIs de todas las cuentas o sea tendrías que tener TeamViewer corporativo tendrías que tener Dropbox corporativo y tener conectados todas las APIs para poder remediarlo lo que vas a hacer es que por medio de agentes como Capsule Cloud o por medio del Gateway tú pudieras contener los accesos a Dropbox eso sería como más a detalle ya voy a me voy a salir del chat todo póngalo por favor en el Q&A para enfocarme exclusivamente en el Q&A tiene funcionalidad es un módulo anti-spam al día de hoy el menor de los problemas es el spam ok me voy a enfocar aquí para el tema de enviar recepción de spam como anti-spam me explicas más Eduardo Velázquez Rivera bueno yo creería que está explicado en toda la presentación el tema de enviar recepción de correos lo analizamos por medio de una API no somos un anti-spam entonces lo que hacemos es analizar el contenido del archivo el contenido del archivo el contenido del correo los cuerpos del correo y revisar si no existe algo malicioso en ellos las artísticas de ClassGraph se venderán como un servicio en bóndulo se darán a la carta es un solo servicio es un solo servicio para todas las nubes que tengamos soportadas o para todos los SaaS que tengamos soportados e incluye la solución de CloudGuard de perdón de GuardID e incluye la solución de DLP e incluye la solución de Threat Prevention CloudGuard funciona como un single sign-on si podemos trabajar y está en desarrollo que trabaje la solución de CloudGuardID con S-A-M-L con un sample con el lenguaje de autenticación y el agente de ID Guard funciona con entidades federadas de identidad entonces nosotros vamos a ir a comunicarnos con un OTA o con un ADFS y él nos va a permitir saber si es tu usuario quién es y quién no es entonces funcionaría como un single sign-on tengo un single sign-on en los gateways que se llama S-A-M-L y ese puede funcionar pero obviamente es a nivel de gateway porque tengo que modificar el tráfico en la red en el caso de la solución no está enfocada a modificar tráfico en la red pero la autenticación de GuardID para evitar que alguien robe una cuenta y se conecte desde un sitio que no esté o desde un dispositivo que no esté autorizado si tiene una interacción con los EIFs la nube más moderada de Azure o todas las nubes públicas lo son si nos vamos a ver si nos vamos a ver correos electrónicos y buscamos cualquier cualquier búsqueda de este tipo nos vamos a dar cuenta que existe todas las nubes son vulnerables porque al final de cuentas no están enfocadas o no ellos no pueden tomar el riesgo de decir que te van a asegurar porque no son una empresa de seguridad y porque sería mucho riesgo asumir entonces por ejemplo Google Phishing Attack Gmail entonces uno de los problemas más grandes pues aquí por ejemplo es de LP otra vez ¿verdad? ni es spam es phishing son correos en los que tú confías que te están llegando con con URLs que te van a hacer caer en un tramo que me regreso aquí en ahí ok no se vea un día me pregunté enfocada a la asociación de protección de correo y como les dije marco gron tenemos dos maneras de resolver el tema de cara y la parte de la gente es exclusivamente para poder autenticar y autorizar usuarios por medio de una gente no es este no es para todo para que la solución empiece a filtrar y a revisar el correo es solamente casarla por un API y poder estar trabajando en interacción data center de checkpoint con data center de la nube de cualquiera de las nubes que mostré hace rato en este caso puedo regresar a que lo vean de nuevo es la comunicación de APIs entre estos para poder empezar a hacer el análisis para trabajar con la protección de identidades podemos hacerlo a través de un agente y con esto te autorizas como un doble factor de identificación sin interacción del usuario o a través de la heurística a través de la heurística no requiere agente entonces el gateway se va a enterar o el gateway le va a avisar al SAS estás conectado aquí por ejemplo el de John Doe está conectado las últimas 24 horas en el mismo sitio entonces sí puede ser John Doe es heurística completamente ¿qué pasa si me conecto a un lugar donde no tenga la app? ok si ya estás trabajando con Cloud con Cloud ID y tú estás autorizando solamente las conexiones por la app cuando tú entres al portal de Office 365 o de Gmail te va a mandar al portal de Checkpoint como intermediario a decirte el equipo de el equipo de el producto que te quieres conectar tiene Checkpoint como protección y necesitamos que descargues esta aplicación y que en ese momento se le envía un permiso de autorización al administrador entonces sucedería si tú no tienes la app instalada y la requirieras entonces automático te llevaría a hacer la interacción ¿la funcionalidad de Capsule Cloud viene a estar integrada con CloudGuard? no, son productos distintos ¿impide poner en lista negra? no entiendo esa pregunta y de nuevo las listas negras es algo simpático por ende no me hace sentido tiene plantillas predefinidas ya lo vieron ahorita ¿puede ser integrado con otras aplicaciones que no están dadas de alta CornerStore ConCur sí podremos integrar la solución de CloudGuard de CloudID perdón de IDGuard la 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 soporta S.A.M.L. que es lo que se está trabajando ahorita en este caso por ejemplo Concur soporta S.A.M.L. se pudiera integrar para decirle este cuáles son las 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 hay un se está desarrollando por medio de una API entonces ustedes pueden desarrollar in house y hacer que se comunique por medio de API para mandar no sé si te vas a hacer in house un storage en línea poder hacer que cada vez que guardes en ese storage vaya y se comunique con la API de Sunblast y tenerla este tenerla monitoreada para evitar que haya malware que se estén que te estén poniendo en tu en tu en tu en tu programa hecho en casa entonces también ya está contestado Arturo Álvarez Forcepoint podrá tomarse como competencia para ustedes nadie es competencia el Forcepoint tendido tienes que redirigir el tráfico por ende no es una solución nativa de la nube es una solución que la nubificaron por así decirlo o la hicieron la intentaron hacer de la nube y al requerir un reenvío de tráfico pues no no estás protegiendo no estás cubriendo no estás cubriendo todo lo que las movimientos laterales no estás cubriendo las salidas no estás enfocado a cubrir todo eso y aún así no recuerdo creo que están enfocados más a la solución de LP qué tan personalizable puede ser el LP y en todo caso las plantillas para México qué tan personalizable puede ser el LP como les dije es un es un es el motor de LP de Checkpoint entonces si alguna vez lo han utilizado y han creado reglas en el motor de LP de Checkpoint pudiéramos cazar esta nube a un management y que ustedes administren las reglas de LP como si fuera el gateway de Checkpoint que estuviera en medio entonces es completamente personalizable las plantillas ya vienen hechas para algunos de los criterios de la industria y hasta este momento con las pruebas que hemos hecho es más que suficiente ¿cómo controlar la licencia de suscripción? es decir ¿cómo liga la licencia del usuario? si me regreso al portal y me voy hasta abajo aquí dice cuántos usuarios activos hay no puedes pasarte de los que hayas comprado si la pregunta va más en función a cuáles son los correos que quiero estar protegiendo porque tal vez no quiero proteger a toda la organización de entrada no le da mucho sentido no proteger toda la organización al final de cuentas abrirías un hueco en uno de los puntos pero si no contratas todos al momento de hacer las reglas puedes hacer el scope más pequeño y solamente proteger a ciertos usuarios no toda la organización de nuevo no le vería yo mucho sentido porque abrirías puertas las licencias son por el usuario la licencia te habilita todo lo que vimos ahorita en el webinar y es una única licencia nos quedan dos minutos no sé si tengan alguna otra duda no estoy viendo el chat así que si me pusieron algo en el chat ok no fue Mike avisándoles que el video se va a subir bueno pues espero que haya quedado claro déjenme nada más pongo el tema de acá de ya está ah ya pasé otra pregunta no entiendo no 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 existe un hard limit de usuarios no existe un hard limit de usuarios entonces este la licencia es por usuario no puede ser paquetizado Arturo Alvarez va a tener una sesión de CloudArts de hecho hay una certificación de nube ya la di yo en algún momento, desponemos con qué país estés, pero en México, ok, ya existe, se dio ya una certificación, habría que ver si es posible que tú la tomes y se vuelve a abrir la certificación. Incluso ya hay unos videos en nuestro canal de YouTube, Checkpoint Engineering México, que explica cómo dar de alta un gateway en Azure. En este caso, ahorita yo lo estoy haciendo los videos y por el momento estoy enfocado a terminar todos los videos de how to en Azure y después voy a hacer los how to's en Amazon Web Services. Entonces, igual lo puedes ver ahí, pero también te puedes comunicar con tu EC de la región o con tu Territorial Manager de tu región para ver si podemos hacer alguna certificación de nube. Entonces, ya son las 12, de nada Arturo, ya son las 12. Espero que haya quedado todo claro. Como lo vimos ya, entonces los cuatro pilares son cubiertos, tanto Zero Days como Identity Protection, que es algo en lo que no está enfocada la competencia. La protección de información sensible, que es algo en lo que todo el mundo enfocó, todo el mundo quiere el DLP, todo el mundo quiere el DLP en la nube, pero es el 11% de las amenazas. Y cuando está integrado con la arquitectura de Infinity Day Checkpoint, pues podemos tener una seguridad de punta a punta. Entonces, veo que llegó una última pregunta, la contesto y cerramos. Muchas gracias a ustedes también. Nos estamos viendo. El video se va a subir para que lo puedan revisar. Viene el correo electrónico al inicio del video. Cualquier duda o comentario, pueden mandarlo al correo electrónico o nos pueden buscar a través de los CESIS que tengan asignados. Que tengan excelente día. Hasta luego.